Aleluya, Padre en el nombre de Cristo Jesús, una vez más delante de tu presencia, Padre, para honrar y exaltar tu grandeza, tu poderío, tu majestad, Señor. En este momento levantamos nuestras manos y levantamos nuestra plegaria delante de ti, Señor. Levantamos nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra oración delante de ti, Señor. En este momento, Padre, para orar por todas y cada una de las familias, Señor amado, que quedan, mi Dios amado, sobre la tierra aún. Oramos, Señor, por su esposa, oramos por sus hijos, cada uno, Señor amado. Oramos por sus padres, oramos, Señor amado, que tu gloria, que tu poder, que tu espíritu santo, mi Dios, venga, Padre, tomándote el control de su mente y un corazón, Padre. Oramos, Señor amado, para que la paz de Cristo reine y gobierne, Padre santo, en cada uno, mi Dios, de estas familias, Padre, que puedan entender, que puedan reconocer, que puedan, Padre santo, aboniarse por ti, Señor. Y saber, Padre, de la gloria, que ahora hay un triunfo glorioso, Señor, en el cual podemos, Padre santo, estar agradecidos, aún en medio del dolor, aún en medio, Padre santo, de la angustia que pueda evadir, Señor amado, el corazón, mi Dios, amado, por la palabra, en esta hora, Señor, yo bendigo a todas y cada una de las familias, Señor amado, declaro, mi Dios, aleluya, esa paz en el corazón de todos, para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor, que Dios le bendiga a todos, que la paz de Cristo reine y gobierne, en cada uno, mi Dios. Gracias. Amén. Amén. No me digas adiós, Dios, Dios, Dios determinó en el cielo. En el cielo estoy mejor, no me digas adiós, Dios, 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 Dios Espero No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme será Por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Que aunque tenga que alejarme será Por solo un momento Porque yo En esta mañana Señor Te damos gracias En el nombre de Jesús Y alabamos Señor Te bendecimos Y te glorificamos Gracias Señor Por fortalecer la vida de la familia Creamos Señor Que no ha sido fácil Pero tú has estado con nosotros Tu fuerza y tu poder Señor Ha hecho fuerte A cada uno de ellos En el nombre de Jesús Pedimos que en medio de la tristeza de Dios Te muevas Que no ha sido fácil Que no es fácil En el nombre de Jesús Que no es fácil Fuerza, pedimos fortaleza. Para dar un abrazo. Dios, Dios, Dios. Quiero que suerte de esta mañana. Es brazo. Más con rato que llegó tu tiempo. Que Dios te ha llamado a mi Señor. Para estar a mi su lado. Según la vida de esta familia. Hacía conquistador. Pero yo nunca puse. Que Dios te ha llamado a mi Señor. Que Dios te ha llamado a mi Señor. Yo estoy en un lugar. Que Dios te ha llamado a mi Señor. No te existes fácil. No te muero. 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 No te muero ni suerte. No te muero. No te muero. Lo que tu sien. Una canción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Como el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú creas Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Y nunca pensé que no quiera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen Donde existen pases Donde guardan Cuando me vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello Yo estoy en un lugar Y no llores por mí Y no llores por mí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando intento repartir Espero verte aquí Yo te extrañaré Hagan un poquito para arriba No, de abajo, de abajo No me digas adiós Ahí está bueno, ahí está bien Ahí déjelo, ahí déjelo Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós